Cuando somos un equipo, no tenemos nada que deber. Me alegro de formar parte de esta banda. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no. ¡No te desconcentres! ¡Cuidado, con calma! ¡Suscríbete al canal! ¡No te desconcentres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡No te deslocentes! Parece que vale la pena. ¡No te deslocen! 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 Parece que vale la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Buscas alguna cosa? No tengas prisa. Tómate tu tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es todo? No tengas prisa. Tómate tu tiempo. Gracias por la confianza. Un engaño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué clase de respuesta es esa? Todo el mundo debe tener un nombre. ¿No es así, princesa Sato? ¡Qué persona tan curiosa! Espero poder hablar contigo. Cuando las aguas se hayan calmado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 La terquedad de la princesa. Al parecer has manejado estos asuntos por tu propia cuenta. Pero al menos la princesa ha sido sometida. Por ahora. Buen trabajo, por ahora teccionero de tus deberes. Vete y descansa. Sí, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, eres tú. ¿Vienes a presentar tus respetos a la tumba de Taka? Recientemente la han ha descentado. ¿Quizás sus familiares? Cuando apareció aquí con Fumi, supe que sería una buena compañera. Pero había algo en ella. Por algún motivo no podía bajar la guardia con ella cerca. Su muerte es una tragedia. Aunque una parte de mí casi se siente aliviada. Perdón, no pretendo hablar mal de los muertos. Si no se hubiera relacionado con nosotros, quizás seguiría con vida. Iré a verla en cuanto pueda. Fuera quien fuera, en realidad, le debemos la vida. Ah, eres tú. ¿Qué puedo hacer por ti? Ay, qué adorable. Muy bien. Me voy. ¿Y bien? ¿Y bien? Tú sí que sabes alegrarme el día. Entendido. Nos vemos. ¿Qué quieres? ¿En serio? Vale. ¿Me parece bien? Nos veremos. Imagino que estás al tanto de la muerte de Paka. No puedo... No puedo quitarmelo de la cabeza. Desde que nos conocimos en Yokohama hizo muchísimo por nosotros y nos lo pasamos en grande en el distrito del placer. ¿O no? Pero ella jamás fue una geisha normal y corriente. Se arriesgó muchísimo al ayudar a Fumi a huir. Sabía lo que podía llegar a pasar, pero aún así hizo lo que era correcto. Su aspecto era el de una flor, pero picaba igual que una abeja. Si quiero hacer algo por el futuro de Japón, necesito tener una voluntad tan férrea como la suya. Genzui ya está tramando un nuevo plan, pero necesito algo de tiempo para poner mi cabeza en orden. ¿Por qué no vas a ver la tumba de Taka? Está aquí, en el templo de Saihoji. ¿Por qué no vas a ver la tumba de Taka? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya lo has oído. Bien. Recemos por ella. Taka. Me temo que no pueda quedarme mucho tiempo. Tengo que cumplir con mi deber. Lo sé perfectamente. Era Keisha con el único fin de proporcionar mi información como espía para así contribuir a mi misión. Bajo el estandarte del shogun, reuniré el poder de la nobleza y de la corte imperial. Reforzaré nuestro ejército y negociaré un nuevo tratado. Uno más justo que proteja a nuestro pueblo y nuestra riqueza. ¿Te sientes sola, Taka? Bueno, aguanta un poco más. No tardaré mucho en reunirme contigo. Y cuando lo haga, te daré el pasador más hermoso que hayas visto en toda tu vida. No. 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 Y ya está. 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 Y ya está.